Oh, 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 oh ¿Cuánto he sufrido y cuánto he llorado? Por el amor que contigo se fue Sin decirme siquiera un adiós Sin decirme siquiera volveré Sin dejarme esperanzas de empezar nuestro ir y de otra vez Cuando el destino te haya golpeado Seguramente que tú volverás Con tu orgullo arrastrando sonriras Como nunca lo hiciste tiempo atrás Cuando ingrata dejaste mi querer y olvidaste mi amor Cuanto he sufrido y cuanto he llorado Por el amor que contigo se fue Sin decirme siquiera un adiós Sin decirme siquiera volveré Sin dejarme esperanzas de empezar nuestro ir y de otra vez Cuando el destino te haya golpeado Seguramente que tú volverás Con tu orgullo arrastrando sonriras Como nunca lo hiciste tiempo atrás Cuando ingrata dejaste mi querer y olvidaste mi amor ¡Suscríbete! 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 La llama del fuego del amor, por tu culpa, por tu culpa se apagó Como ya te encuentras lejos, siga tu camino mala y perversa mujer Te piste en pan o volver, te piste en pan o volver Te piste en pan o volver, te piste en pan o volver Te piste en ganas mujer, te piste en pan o volver No te rogues ni la vida ni la vida De ti yo no quiero nada Que vas a ingratar mujer Te piste en pan o por ti Por ti me peleo y me estigo el cuero Me pego en el cojo y me pongo al beber Te piste en grata mujer Te piste en pan o por ti Vete ya, vete ya Para la rumba buena Esa fue tu petición rumbera Te piste en grata mujer Te piste en pan o por ti Pero te piste en grata mujer Te piste pero yo Siempre te recordaré Te piste en pan o por ti 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 Gracias.